Décima edición del Tandil Adventure, estamos aquí Ariel Lillas, Federico Mujerón, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo vamos? ¿Fafe o a mí? ¿Grupo Safe? A mí me gustaría decir el grupo Zafé. Zafé. Bueno, 10 años que venimos a Zafá. ¿10 años? ¿10 años? ¿Ya 10 años? Sí. 4 de octubre del 2009. ¿De la primera? De la segunda. ¿Ah, de la segunda? Sí. ¿Fuiste la promoción de la segunda cárcel? Fuiste nuestra... Justo yo. ¿Chica de tapa? Sí, la chica de tapa. No, porque cada vez que googlean entra y aparece. Sí, sale, sí. Aparece. Está en el historial. ¿Ya está visto? Sí, esa fue en 2010, esa carrera fue en septiembre, ¿no? Sí. Fin de septiembre del 2010. Qué barato. Y bueno, décima edición, ya ha crecido tanto, tanto la carrera, además de crecer en cantidad de gente, en circuitos, porque sé que van buscando... A ver, cuéntenme, cuéntenme ustedes. Somos curiosos. Van buscando lugares originales. Bueno, la actividad del running en general es una actividad que ha crecido en todo el país, la base de corredores cada vez es más grande y la cantidad de carreras, la oferta de carreras hoy es muy amplia y eso obliga a que vos te vayas renovando, a que tengas que brindarle a los corredores experiencias distintas, hacer este tipo de carreras desde la organización, es montar un escenario para que alguien que le gusta correr o caminar venga y viva una experiencia de aventura diferente. Es eso. Bueno, siempre hay un lote de punta que pelea por el puesto, pero la verdad que el grueso de los participantes lo que vienen a buscar es un momento y una experiencia. Y uno tiene que estar muy atento en entender que lo que esa gente busca, brindarle experiencias de circuito, nada, brindar, renovarse todos los años. Y nosotros con Ariel somos muy hinchas en el tipo de circuitos que proponemos. Claro, el circuito vamos a decir que ustedes tienen que hablar con los propietarios. Sí, lleva mucho tiempo, estamos justo viendo imágenes de lo que fue el año pasado y se van a poder ver algunas imágenes que buscamos pasar por lugares que generalmente los que estamos acostumbrados a correr no lo hagamos, o sea, que yo mañana no pueda agarrar esa vida a correr por esos lugares. Que el tandilense también, que es muy apasionado por esto, que convoca y se convoca en muchas carreras, tenga alternativas diferentes a lo que hace todos los días. Y que cuando termine la carrera diga, mira, pasé por este lugar, por ejemplo, que estamos viendo, que habitualmente no podés hacerlo. Entonces, eso también le da un plus a veces al evento. Nos ha un poco, a ver, siempre afianzado en eso y nos ha dado un poco el mote de que tenemos ese circuito atrapante, esa carrera distinta. Y también estamos muy contentos siempre porque es la más tandilense o la más tandilera de las carreras de aventura. Siempre logramos una gran participación del corredor de Tandil y, bueno, eso nos enorgullece también mucho. Por supuesto que esto, sin el apoyo de los privados, que es gente que tiene grandes... Bueno, también debemos... Esto es trabajo también, a ver, esto es parte de lo que uno también, estas imágenes que vos ves, genera también una inversión que nosotros nos hacemos todos los años en tratar de fomentar no solo la carrera, sino también tandil. Vender la ciudad. Vender la ciudad. En el buen sentido. Sí, esto, digamos, cuando uno incluso trata de convocar a la gente de afuera, el público de capital está muy interesado en este tipo de propuestas también, documentar, obviamente tiene un costo, pero generar este tipo de documentación... Eso no, eso es maravilloso. Eso es la cantera de Montecristo. Son cuatro estadios de fútbol. Nosotros lo conocimos hace dos años, no lo conocíamos. Y la verdad que el día que lo vimos dijimos, tenemos que correr por acá. Y en esa distancia, ahí solamente pasaron los corredores que hicieron 42 kilómetros en una de las ediciones anteriores. O sea, no fue tanto el público que pudo pasar por ahí, pero el hecho de subirlo después al video hace que todo el mundo quiera venir a participar de eso. Debes entrenar para correr la de 42. Contame, Ariel, bueno, está dividido por categorías, por edades y los kilómetros para corredores. Sí, tres distancias. Son 7 kilómetros, 15 y 25. La de 7 kilómetros, les vamos a contar que es un poquitito más porque tuvimos que buscar un paso y para buscar la seguridad de los corredores se va a estirar casi a 8. 7 y llapa. Sí, porque es una cuestión de seguridad que si nosotros hacíamos la división en un lugar creamos un peligro que nos parece totalmente... Está bien, porque hay que buscarlo. Sí, claro. O sea, se estira un poquito más. Esa es de participación única, o sea, es casi clasificación general. Y después está 15 y 25, donde hay distribuido por categorías. Son 7 categorías en cada una de las distancias. Y bueno, ya se están inscribiendo ya hace mucho tiempo por la web. ¿El circuito es el mismo o va cambiando? No, va cambiando. Ha mutado. Y es más, este año ha mutado bastante. Los primeros 6 kilómetros son prácticamente nuevos y son comunes a las 3 distancias. Y es hermosísimo. De hecho, nuestra propuesta hoy, y vamos a aprovechar a hacerla ahora... Tal cual. Porque varias veces te hemos invitado. Sí. Entonces... Porque está caminando. Yo la cruzo en el de la oficina. ¿Qué es lo que queremos contar? Yo entreno y camino y todo, pero me pasa que me acuesto muy tarde el sábado. Bueno, esto es el domingo 22 de abril. El sábado va a alargar a las 11 de la mañana. Es decir, hay tiempo hasta las 11 de la mañana. Te levantás, desayunás, salís. Yo me acuesto desde ahí. La señora se ríe, pero también la otra remera. Claro. Es que la otra remera... Yo me acuesto muy tarde. Por olvidarte. Sí. Hacemos entrega de la remera. Muchas gracias. Gracias, chicos. Va a participar. No, queremos decir que en 8 kilómetros... Pará, caminante, pues yo correr no. No, digamos, es libre. Hay mucha gente que no... La categoría de 8 kilómetros está hecha para que todo el mundo participe. Está quien la corre, está quien corre y camina, y está el que la camina desde que larga hasta que llega. Sí. Si queremos decirles algo, créanos que el circuito es hermoso. Ah, eso me encanta. Van a tener la posibilidad de pasar por lugares, muchos privados, donde habitualmente no vas a poder entrar. Sí. Se los decimos porque nos hemos llenado los ojos haciendo el circuito. Ay, sí. Les va a gustar. Yo camino 9 todos los días. Igual, estoy sobre un kilómetro. Hace 8, ¿te va a gustar? Sí. Sí, llévate un par de zapatillas más viejas porque en una parte vas a cruzar un arroyito. Es la parte de la aventura. Pero después me lo secan. Pero no pasa nada. Fede es un poco... Son dos arroyitos, pero por la duda, porque no le podemos mentir. Me dice uno, claro, no me mientan. Saben que en esa parte, todos los años, va gente con reposera, termo, sacar fotos y a filmar cuando la gente... Uno se mojan los pies. Cuando cruza los arroyos, porque es la parte divertida de la carrera. Así que... No, no. No, pero te ponemos alguien del otro lado que te tome la mano. ¿Dónde me inscribo, chicos? Bueno, pueden hacerlo por la web, que es www.gruposafe.com.ar, lo que nos están mirando del otro lado porque están viéndolo por internet al programa. Y si no, lo pueden hacer aquí en el local de Ixasport, que es en Mitre 522. No quedan tantos cupos, así que a meterle porque la inscripción se cierra el 18, cuatro días antes, o si se terminan los cupos. Y hasta este sábado hay descuento de la inscripción, así que hasta este sábado quien se apure a inscribirse tiene descuento. Con amigos, con tu pareja, con tu marido, con quien quieras a pasarlo bien, sobre todo para disfrutar del lugar que estábamos viendo en imágenes, uno más lindo que el otro. Chicos, lo mejor, como siempre. 10 años, se viene la décima edición del Tandil Adventure, son de Tandil. Tenemos que apoyarlos, tenemos que estar ahí. Así que...